Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo, el dolor de su pasión. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Septiembre, Mes de María Dolorosa, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Amén. Un día vigésimo octavo Hagan por María e imaginen cuánto puede hacer el más fino amante para expresar su amor a la persona amada, que no llegarán a amarla como ella los ama. Señora mía, dice San Pedro Damián, ya sé que eres amabilísima y nos amas con amor insuperable. Sé, señora mía, venía a decir que nos amas con tal amor que no se deja vencer por ningún otro amor. Estaba una vez San Alonso Rodríguez a los pies de una imagen de María y sintiéndose inflamado de amor hacia la Santísima Virgen rompió a decir, Madre mía amantísima, Madre mía amantísima, ya sé que me amas, pero no me amas tanto como yo a ti. Pero María, como sintiéndose herida en punto de amor, le respondió desde la imagen, ¿Qué dices, Alonso, qué dices? Cuanto más grande es el amor que te tengo que el que tú me tienes. No hay tanta distancia del cielo a la tierra como de mi amor al tuyo. Bendita Madre mía, María, no sólo con una espada, sino con tantas cuantas son mis pecados, te he traspasado el corazón. Señora mía, no eres tú la inocente, sino yo, reo de tantos delitos, quien debe sufrir las penas. Pero ya que has querido padecer tanto por mí, consígueme por tus méritos un gran dolor de mis culpas y paciencia para soportar los trabajos de esta vida. Siempre serán muy leves para mí que tantas veces merecí la condena. Ejemplo del día Revelaciones En 1840 el espíritu infernal que dominaba a un pobre endemoniado le gritó al santo cura de Ars ¡Ah, si no fuera por aquella que te protege desde el cielo, ya te habríamos dominado! En la guerra de 1914 un sacerdote exorcista preguntó a un endemoniado de Italia ¡Espíritu infernal! ¿Te apoderarás de nuestra nación? Y el otro le respondió ¡Dominaría esta nación si no fuera por esa mujer que se mueve de norte a sur y de oriente a occidente alejándome de todas partes! ¿Y cómo se llama esa mujer? ¡Es la que ustedes llaman Virgen María! respondió el endemoniado. San Juan Bosco vio en un sueño que el demonio entraba en un colegio en forma de un manso elefante y que de un momento a otro empezaba a embestir contra todo el alumnado. En ese momento de terror la estatua de la Virgen María que había en el patio cobró vida y abriendo su manto exclamó ¡Vengan a mí y yo les protegeré! Todos los que se refugiaron bajo el manto de María quedaron curados de las heridas que les había hecho la fiera infernal y se libraron de nuevos ataques pero los que no quisieron recurrir a ella fueron llevados por la bestia a la perdición y la Virgen terminó diciendo ¡Los que me honran poseerán la vida eterna! Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jaculatoria Virgen llena de amores Madre de los dolores Florecilla por amor a María dolorosa hoy evitaré todo lo que me aparte de Dios Oración final Padre de todo consuelo Dios de infinita misericordia y bondad que nos diste a María como madre modelo de cristiano acrecienta nuestra fe fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos ni nada ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor ni quitarnos las ganas de vivir te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo Señor nuestro tu hijo e hijo de María la Virgen dolorosa Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros al Redentor El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de María Dolorosa en el que como todos los días hemos compartido juntos en familia la oración meditación y florecía del día recuerda que nos encontramos en el mes de septiembre mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores a la palabra de Dios y a las familias te invitamos a compartir este espacio con tu familia amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador el venerable Padre Patrick Payton familia que reza unida permanece unida un mundo en oración es un mundo en paz puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima yo soñé con un mundo perfecto donde las personas reconocen errores y piden perdón sin temor donde decirte quiero mi hermano no es solo tu espía lo soñé no es real yo soñé con que no había pobres ni tampoco ricos y que todos los hombres vivían en perfecta paz que las guerras eran mal recuerdo donde tiempos ya idos lo soñé no es real ya no quiero soñar quiero empezar a cambiar al mundo con María guiando mis pasos lo voy a lograr recitando su santo rosario y uniendo su voz a mi voz formaremos una gran cadena de amor y oración y cantaremos juntos para empezar al mundo a cambiar nuestras voces serán esperanza de aquella gente que no puede hablar y regresaremos juntos María yo a ti te quiero imitar eres su madre el camino ideal para llegar a Jesús al final para empezar a cambiar